Gracias. 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 Aprovecho para invitarles al stand de la Comunidad de Madrid, en el pabellón 4, donde tenemos un stand de alimentos de Madrid, en este caso con más de 26 productores, con alimentos de distinta tipología, con una amplia variedad, que ponen de manifiesto que también para el gobierno de la Comunidad de Madrid, también para la administración automónica, el sector agroalimentario es un sector muy importante, un sector estratégico que nos permite generar socioeconomía local, generar también productos de alto valor añadido, productos de calidad, algo que demanda nuestra sociedad. Queremos orientar nuestros productos a las demandas del mercado y, sobre todo, que sean productos, insisto, de calidad, que garantice esa trazabilidad, esa seguridad alimentaria que veníamos hablando en el trayecto hasta aquí, con el ministro, con la vicealcaldesa, y que, sobre todo, además, se ponga de manifiesto con la visibilidad. Para eso, contamos con un magnífico embajador, un cocinero de referencia, un chef de referencia, Julián Margo, estrella Michelin, que nos va a acompañar durante estos días en nuestro stand para poner en valor los alimentos de Madrid, que van a sumar a ese factor crítico de nuestra economía, que es la marca España, sumando también Alimentos Madrid, marca Madrid de la marca España. Gracias. Aplausos. 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 Cuando los chefs dejaron que sus cocinas se abriesen y empezamos a encontrar paredes de cristal porque los chefs querían que el resto de la gente supiese qué se estaba cocinando ahí, cómo lo hacían, qué parte de ellos mismos como autores que son dejaban en cada una de las comidas que nosotros comensales, algunos más que otros, pues aprovechamos a disfrutar. En un libro que desconfiaba de aquel que no le gustase comer, que no voy a ser tan extrema, aunque un poco de desconfianza se genera, pero creo que tenemos que celebrar aquello que tiene España de valor añadido y aquello que tiene Madrid de valor añadido y es que efectivamente España es el país más rico del mundo. Y aprovecho de decir que mi ciudad, la ciudad a la que tengo el honor de representar, también es la ciudad más rica del mundo. Es una ciudad con 22 restaurantes que tienen estrella Michelin. Es una ciudad que ha sido reconocida, una plaza como la plaza de Levide o Levide, como el sitio más excepcional donde salir de una pandemia. Es una ciudad que se ha hecho a la calle, que se saborea, que se disfruta y es una ciudad que ha sabido resistir, mejor que ninguna otra me atrevería a decir, después de una pandemia. Es una ciudad que ha tenido un ayuntamiento que ha querido acompañarla y ha querido apoyar al sector cuando más le necesitaba. Y si era necesario bajar los impuestos, como de hecho hicimos, bajando el IVI un 25%, bajando el impuesto a actividades económicas un 25%, anulando la tasa de terrazas, permitiendo que se ampliasen y que se despojasen para que la gente pudiese seguir trabajando, entendiendo que más allá de sentarte en la taraza, más allá de degustar las maravillas que vamos a descubrir hoy, porque este es el salón de las maravillas, más allá de esto, detrás de esto hay mucha gente trabajando, hay mucha gente que depende de esto y no solo los cocineros. Hay cocineros, hay hosteleros, hay empresarios que quieren abrir y de hecho abren el restaurante, hay gente que busca su oportunidad, hay gente que cumple su sueño en Madrid y Madrid ahora mismo está floreciendo y creo que este salón gourmet es la mejor expresión de hecho. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias por creer en Madrid y espero que disfrutemos todos de estos próximos cuatro días, de descubrir esos 1.600 productos que nos han comentado. Se los recomiendo a todos, pero voy a empezar dando ejemplo haciéndolo con el ministro y con el viceconsejero yo misma. Que tengan ustedes un feliz salón gourmet. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores de este salón gourmet en su 35ª edición por la amable invitación que me hacen para participar en este acto de apertura. En primer lugar quiero sinceramente dar las gracias y felicitar al grupo gourmet por todo el trabajo que llevan a cabo, a Paco López Vago, a su director general, pero también quiero tener una palabra evidentemente para Paco López Canís y para Fernando Jover, para los evidentemente precursores de este encuentro que hace 35 años surgió y que permite, yo creo que exhibir la joya de la corona, es decir, lo mejor que tenemos dentro del sector agroalimentario español, a nivel de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, del conjunto de la industria agroalimentaria y también, como se decía hace un momento, el conjunto del conjunto de nuestra gastronomía, es decir, de nuestra gastronomía, es decir, de la amplísima oferta que tiene España desde el punto de vista alimentario. Alimentos de España es no solo una campaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y una campaña del Gobierno de España, yo creo que es, como decía hace un momento, la proyección de uno de esos lugares y de esos sectores donde somos especialmente potentes. Y yo creo que nuestro sector agroalimentario no nos falta de razón al calificarnos del país más rico del mundo, supone esa diversidad en la oferta, esa calidad, esa trazabilidad, ese buen gusto de la cual nos podemos todos sentir orgullosos. Poner en valor y apoyar a todos los alimentos y bebidas de España que contribuyen de forma significativa a todo ello, es la razón de ser de Alimentos de España y de nuestra campaña España, el país más rico del mundo. Y me permitirán una palabra personal para nuestro embajador, para el chef José Andrés, porque él representa no solo esta campaña, sino representa a España. Y cuando lo vemos en estos momentos en Ucrania, creo que nos sentimos muy orgullosos, todos los españoles y todas las españolas, con World Central Kitchen, de estar proporcionando comida caliente a todas las personas que están sufriendo en Ucrania, esta invasión de Rusia, que es sin duda la negación de todos los principios y todos los valores que nos reúnen a todos hoy aquí, sin duda. Por tanto, si me permiten esta palabra y esa expresión de reconocimiento a José Andrés, que no solo es nuestro embajador, sino también un gran español que lleva, sin duda, a nuestro país muy lejos de aquí. Y quisiera también hacer un par de referencias breves a dos temas que me interesan como ministro y sé que interesan mucho en el marco de este Salón Bolivar. El primero son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, nuestras figuras de calidad. Tenemos en España 363 figuras de calidad agroalimentaria. Creo que es un número muy potente y que muestra la diversidad de todo aquello que hacemos en todos los ámbitos, en el sector de la agricultura, de la ganadería, también de la pesca y del conjunto de nuestra industria agroalimentaria. 7.000 millones de euros de facturación del conjunto de nuestras denominaciones de origen y indicaciones geográficas protegidas. 325.000 productores, agricultores, ganaderos, pescadores y 8.500 industrias. Yo creo que es una de las razones por las cuales evidentemente nos podemos considerar el país más rico del mundo desde el punto de vista agroalimentario. Y en ese sentido la Comisión Europea ha propuesto una reforma de estas figuras de calidad y España encabeza un grupo de Estados miembros, en total 15, que nos denominamos amigos de las denominaciones de calidad y que intentamos que esta reforma sea una reforma que consolide y que avance lo que ha supuesto como valor añadido para el conjunto del sector todo lo que son las indicaciones de calidad y las indicaciones geográficas y no sea una marcha atrás. Pero eso, como siempre, en Europa y en Bruselas, y lo sé bien, hay que pelearlo. Y España está, como siempre, a la vanguardia en la defensa de los intereses de nuestro sector agroalimentario y también del conjunto del sector agroalimentario europeo de calidad. Y también quisiera referirme brevemente al sector de la agricultura y de la producción, agricultura y ganadería y también pesca ecológicas, orgánicas, como se llaman en Europa. Es el 10% del conjunto de nuestra superficie agraria útil. Son 2.600 millones de euros de producción, 53.000 operadores y 10.400 establecimientos industriales. Es un sector que se ha ido consolidando más y más. Tendremos ocasión de verlo dentro de unas semanas en Biofac, en Nuremberg, en esa gran feria del sector ecológico. Y yo creo que también merece una mención especial dentro de un salón como este, el Salón Nuremberg, que especialmente se caracteriza por su significación y por la alta calidad de todos los productos expuestos. Si concluyo, el año pasado exportamos más de 61.000 millones de euros en el sector agroalimentario español. Es la cifra récord de la historia de España. De esos 61.000 millones supusieron, en términos de balanza comercial, más de 19.000 millones de balanza positiva comercial para España. Pues bien, yo creo que esos 61.000 millones son 61.000 buenas razones, primero, para tener orgullo de España, y en segundo lugar, para tener orgullo de nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, y todo el mundo que la industria agroalimentaria hace de este, un país tan grande, tan rico y tan diverso, del cual estamos muy orgullosos. Que esta... ...sea un gran éxito. Su presencia aquí ya es un buen comienzo, y sin duda a todos aquellos que vengan aquí a vender sus productos, a conseguir incrementar el valor de los mismos, y también a disfrutar. Eso supone la vida y supone también alimentos y bebidas de España. Muchas gracias y muy buen salón de hoy. Vale, pues ahora habrá ni victorios. Yo qué sé, pero no puedo... Disculpa, ministro. ¿Te quedan aquí abajo? ¿Te quedan aquí abajo? Sí, 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 sí. ¿Te quieren más foto? Gracias. Buenos días, Lucía de la agencia EFE Agro y igual que el resto de mis compañeros, nos gustaría conocer la valoración desde el Ministerio de la respuesta que han enviado a la Unión Europea sobre las cuestiones que nos planteaban a nuestro plan estratégico para la política agraria común. Y como segunda pregunta, hablaba de la reforma de la denominación de origen y de este grupo de trabajo que se ha creado en Europa. Me gustaría saber el timing de esta reforma. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, hace una hora hemos hecho pública en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la respuesta de España, la primera respuesta a los comentarios de la Comisión Europea sobre el plan estratégico nacional que enviamos el pasado 29 de diciembre a Bruselas. Somos el Estado miembro que en tiempo real tiene una mayor transparencia en los documentos que recibimos, en los comentarios que recibimos y en la respuesta que damos. Permítanme que lo ponga en valor, porque a veces este es un país que se denomina opaco y no lo somos en absoluto. Transparencia total, primero. Segundo, orgullo. Orgullo de que en esta respuesta que hemos enviado esta mañana y quiero agradecer a Fernando Miranda y a todo el equipo del Ministerio, a todos los funcionarios que han estado trabajando todo el fin de semana para completar esa respuesta y para enviarla a Bruselas en relación con, primero, cómo adaptamos ese plan estratégico necesariamente al contexto actual, es decir, la necesidad absoluta con la guerra en Ucrania, con la invasión rusa de Ucrania, de asegurar el abastecimiento alimentario y eso quiere decir, evidentemente, que por ejemplo, como hemos hecho recientemente la posibilidad de que los barbechos puedan ser sembrados y podamos disponer de más cereales y más oleaginosas en un año como este, donde a nivel internacional puede haber algunas dificultades de aprovisionamiento, en modo alguno de seguridad alimentaria, quiero subrayarlo, pero sí de aprovisionamiento, y al mismo tiempo mantener el rumbo de la sostenibilidad de la producción alimentaria. La Comisión Europea ha hecho comentarios muy elogiosos del proceso participativo del plan, hemos tomado nota del mismo, y también de toda la estructuración económica de cara a un mejor reparto de la PAC, de las ayudas a agricultores y ganaderos. Y hemos enviado en este documento, que continuará con una serie de reuniones técnicas que se celebrarán en las próximas semanas, los comentarios en relación con la fundamentación de lo que se denomina la arquitectura ambiental del plan estratégico y de la coherencia entre las intervenciones del primer pilar, las ayudas directas, y del segundo pilar, lo referente al desarrollo rural. Por tanto, es una primera respuesta, como digo, habrá en las próximas semanas reuniones técnicas, y como le indicaba hace unas semanas al comisario, esperamos que el plan estratégico esté adoptado finalmente en este primer semestre. El viernes pasado empezamos ya la información pública de seis proyectos de decreto, que suponen parte de los 16 proyectos de decreto y el proyecto de ley que van a suponer la legislación española de aplicación de la próxima PAC, y creo que con todo ello estaremos a tiempo, sobre todo para dar la seguridad de que nuestros agricultores y ganaderos van a poder percibir en el año 2023, en tiempo y forma, las ayudas a las que son acreedores. En segundo lugar, sobre las indicaciones geográficas, efectivamente hay una propuesta de la Comisión Europea, esperamos que esté adoptada muy probablemente antes de las elecciones europeas del año 2024, por tanto, queda trabajo por hacer en esa materia a nivel de Consejo y a nivel de Parlamento Europeo, que es un proceso de colegisión. España subraya el que creemos que la Comisión Europea debe ser quien finalmente tenga la última palabra, como lo ha sido hasta ahora en el reconocimiento de las mismas, sin perjuicio de las evaluaciones técnicas que pueden hacerse, pero no podemos disminuir la importancia institucional y agronómica que tienen nuestras denominaciones de origen. Han permitido, lo decía antes, la valorización de nuestros productos y tienen que continuar siendo así. Gracias. 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 Alberto Ramos de Antena, Tres Noticias. Tiene usted hace algunos encuentros en Latinoamérica con ministros de Agricultura. No sé si va a hacer algún tipo de negociación para intentar buscar vías alternativas de suministro, de productos que, digamos, están pudiendo escasear por el tema de la guerra de Ucrania, maíz... No sé qué perspectiva tiene para hacerlo. Bueno, esta reunión realmente es una reunión importante porque hace 12 años que no se producía en el marco de las cumbres iberoamericanas una reunión de ministros de Agricultura de la comunidad iberoamericana. Por tanto, es una excelente oportunidad de encuentro. No nos vemos todos los días. Estamos a veces un poco lejos geográficamente, pero de luego no ni económica ni emocionalmente. Por tanto, es una buena oportunidad de encuentro. Bueno, ahí hablaremos evidentemente de los problemas vinculados a la guerra y del aseguramiento de la provisión alimentaria. Lo está en Europa, lo está en España, pero no lo está en muchas partes del mundo. De África, de América Latina, de Asia. Y yo creo que ese es un motivo de preocupación y evidentemente de trabajo común, como está intentando desarrollar FAO y Naciones Unidas. Y en relación con el aprovisionamiento de España está garantizado. No hay ningún problema respecto. Tanto las compras de maíz, lo dije en el primer momento, conversé con mi colega argentino, 72 horas después del inicio de la inflación rusa de Ucrania. Tenemos aprovisionamiento posible, no solo por Argentina y por Brasil, sino también Estados Unidos y Australia. Por tanto, para nuestros piensos y para nuestro sector ganadero está absolutamente garantizado el abastecimiento. Y en relación con el aceite de girasol, pues yo creo que lo que indicaba hace un momento en relación con el barbecho va a significar muy probablemente unas siembras superiores de girasol. A pesar de ello, serán necesarias importaciones y otros lugares. Pero evidentemente, no puedo dejar de decir, en un salón como este, que tenemos el aceite de oliva y tenemos todas las categorías del aceite de oliva y perfectamente es un producto. No nos faltan grasas vegetales donde la disponibilidad está asegurada. Por tanto, esta reunión de Santo Domingo tiene ese doble objeto. Conversar cómo asegurar ese abastecimiento alimentario conjunto a la población y evidentemente plantearnos en ese contexto qué necesidades tenemos unos y otros y problemas con ello. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cifra también récord. Vamos a disponer de los fondos del programa de recuperación, transformación y resiliencia que se van a aplicar al sector primario y al sector agroalimentario. Y vamos a disponer también del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Agricultura con 1.120 millones de euros. Sumada a la cofinanciación, una financiación de entre 53.000 y 55.000 millones de euros para estos próximos seis años. Por tanto, no van a faltar fondos para todo ello. En segundo lugar, los objetivos. Los objetivos son muy claros. Primero, una PAC mejor distribuida. No nos basamos en las referencias históricas. Nos basamos en el trabajo de fondo que hemos efectuado con comunidades autónomas, con organizaciones agrarias, con organizaciones de la sociedad civil, del mundo rural, con cooperativas agroalimentarias y con las organizaciones ambientales. Hemos hecho un trabajo que no se hacía en España desde 1959, desde el plan de estabilización. Y creo que tenemos el mejor instrumento para una mejor distribución de las ayudas. En segundo lugar, conseguir la sostenibilidad competitiva. Cómo producir, y en esta feria y en este salón lo vemos, cómo producir más alimentos y bebidas de calidad utilizando menos recursos naturales. Aquí está ese cartel, aquí no se tira nada. Es una campaña del Ministerio de Agricultura y también ahí les anuncio que en este período de sesiones de las Cortes Generales tengo intención de enviar el proyecto de ley de lucha contra la pérdida y el desperdicio alimentario. En tercer lugar, el progreso social que supone la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos y también de mujeres al mundo rural, a nuestra producción agrícola y ganadería y a nuestro sector agroalimentario. Y finalmente, y no es lo menos importante, innovación y digitalización que son objetivos básicos para este período. Yo creo que con todo ello tenemos un paquete muy potente de apoyo a nuestro sector primario, más allá de las medidas que también hemos adoptado recientemente de apoyo específico, pero de un apoyo estructural para hacer frente a los grandes retos. Este salón muestra lo mejor de la producción agroalimentaria española. Tenemos que apoyar a este sector para que continuemos siendo el cuarto exportador de la Unión Europea, el octavo del mundo y aún vayamos mejorando nuestra posición y evidentemente la renta de nuestros agricultores y ganaderos. Muy bien, muchas gracias.